La grada frontal. La grada que pilla la tele. Que pilla la tele. Bueno, este año es más flexible y en los partidos de los lunes y los viernes se va a ser más flexible. Si no está cubierto el 75% no pasa nada. No pasa nada. Porque se entiende que el lunes...